OXCTA OXCTA somos una empresa que nos dedicamos a gestión inteligente y sostenible de la bioseguridad. Y el proyecto que hemos presentado a Porcinova está relacionado con Oxdesire Advance, que es una solución 4.0 para desinfección de superficies y ambientes vía aérea de manera totalmente automatizada. Principalmente el problema del sector porcino con el que pretendemos lidiar es la desinfección y sobre todo las brechas que existen en desinfección por ser un procedimiento manual, por haber zonas inaccesibles, porque hay hechos que demuestran que los microorganismos patógenos sobreviven y porque consume una gran cantidad de recursos. La solución que aportamos desde OXCTA está relacionada con proponer Oxdesire Advance, que es un sistema que permite automatizar completamente el proceso de desinfección para eliminar el riesgo de error humano y para garantizar el acceso total a todos los puntos objetos de desinfección. Además, conseguimos esto con un mínimo consumo de producto químico desinfectante y garantizando el cero residuo tóxico sobre las superficies. Los resultados que hemos obtenido en los ensayos que hemos ejecutado en el marco de Porcinova son tremendamente interesantes porque la solución se ha validado de acuerdo a la norma estandarizada de desinfección de superficies y ambientes vía aérea. Oxdesire Advance ofrece una eficacia notablemente superior a la que conseguimos con los procedimientos de desinfección manuales. Además, también conseguimos una total trazabilidad del proceso de desinfección, conseguimos un retorno de la inversión muy importante, conseguimos ese ahorro económico que pretendíamos también buscar y ese cero residuo tóxico ligado al proceso de desinfección. Nuestros próximos pasos principalmente radican en extender esta tecnología no solo al entorno ganadero, sino también al entorno de industria alimentaria e incluso a otros entornos fuera del sector porcino, involucrados tanto en la cadena alimentaria como en otros ámbitos de interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!